Ya eres el camino, ya eres una, ya eres una, ya eres dos, ya eres tres y tu tiempo se acabó. Ya eres el camino, ya eres una, ya eres una, ya eres dos, ya eres tres y tu tiempo se acabó. Ya eres una, ya eres una, ya eres dos, ya eres tres y tu tiempo se acabó. Ya eres una, ya eres dos, 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 ya eres tres y tu tiempo se acabó. Ya eres una, ya eres dos, 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 ya eres tres y tu tiempo se acabó. Ya eres uno, ya eres dos, ya eres dos, ya eres dos, ya eres tres y tu tiempo se acabó. Ya eres dos, 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 ya eres tres y tu tiempo se acabó. Ya eres dos, 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 ya eres tres y tu tiempo se acabó. ¡Gracias!